Bienvenido mi gente y gracias de nuevo por estar aquí. Mi nombre es Carlos y esta noche, esta vez le traigo un video, una video reacción nueva. Esta video reacción nueva viene siendo de uno de los artistas más completos que tiene la industria del hip hop o la música urbana. No lo voy a encabecillar solamente a los de los dominicanos porque pienso que es un artista que tiene potencial para ser internacional y creo que uno de los mejores de todos los tiempos, no solamente dominicano. Es un artista que hace su propio video bien creativo, 100% creativo, todo es con creatividad, escribe su propia letra, hace sus propios beats, todo. Él lo hace todo, 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 todo. El chamaquito es un genio en la música, de verdad, de verdad. Sinceramente pienso eso y pienso que está bien, bien underrated. Creo que debería estar en otro nivel, pero a todo el mundo le llega su oportunidad a diferente tiempo. Pero él, vi esta canción que él hizo y la canción se llama Tycoon, Sabueso del Patio, Sabueso, disculpe. Él se llamaba anteriormente Sabueso del Patio porque estaba en un grupo, pero ahora es Sabueso. Y Sabueso creo que es genial. El pana es genial. Y me encantó este video y decidí hacerle la vibración, así que espero que les guste a ustedes y les salto a que vayan a ver el video original, ¿ok? Así que, vamos a darle. Tycoon. Tycoon viene siendo como una persona adinerada, con muchísimo dinero, súper millonario, con mucho poder, una persona como Jay-Z, Jay-Z un tycoon, una persona que tiene poder en la industria, puede ser la música, no sé, en la industria, y como Kanye West, un tycoon, ya ustedes saben. Cuando se habla de líderes grandes, soy un tycoon. Con la visión de un magnate gigante, llámame Typhoon. Typhoon viene siendo como un ciclón creado por la naturaleza. Algo creado por la naturaleza que vino y arrasó con todo. Un typhoon, un ciclón, una cosa grande creada por la naturaleza. Líderes crean líderes, no crean pendejón ni títeres. La flecha que mató aquí le salió de la mano del que menos sirve. Mmm, la flecha que mató aquí le salió de la mano del que menos sirve. Wow. ¿De qué los años a ti te sirven si todavía tu mente vive en Kindle? Mmm. Tú ves, el chavaquito es duro, hermano. Oye, ¿de qué los años a ti te sirven si todavía tú tienes una mentalidad de niño? O sea, tú no has avanzado. Tú tienes que avanzar. O sea, tú nada más no te puedes quedar viejo. Tú tienes que empezar a expandir tu mente. Ya, duro, duro, duro. El ladrón no muerde porque fue traicionado por su emoción. La vida no viene con un guión. Tú eres el arquitecto de tu visión. Uf, Dios mío. Qué duro, men. Guau, qué duro. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. La vida no viene con un guión. Tú eres el arquitecto. Tú eres el que diseña por donde tú te vas. Tú eres el que elige. O sea, nadie te va a decir, oye, vete por aquí, vete por ahí, vete por ahí. Esto es lo que tú tienes que hacer. Tú eres el que tienes que hacer tu propia vida. Crear tu propio destino. Cablo, qué duro. Vamos a darle ahí para atrás. Deja a montarte una pila. El que te diga que sabe, está hablando mentira. Deja a montarte una pila. Vamos a hablarte de la verdad. Vamos a que ya te damos a decirte exactamente lo que está hablando. El que te dice que sabe lo que está haciendo, está hablando mentira. El que te diga que sabe, está hablando mentira. Tu esos libros en tu mochila te enseñan a ser un esclavo en la vida. Bien larga la fila. Y dónde estará la salida después que se acabe la vida. Qué duro. Él quiere decir como, todo eso de que tú estás estudiando y que se yo qué. Tienen que ir a la universidad, Iván. Eso es para que tú seas un esclavo. Para tú empezar a trabajar. Para que trabajes para otro. Todo está claro para todos, para el que sabe alcanzar más de eso que lo hacen temeroso. Yo estoy despierto, I am awake. Tú eres el pez que se come el pay. Bota fuego como Gaxala. Mi glándula tiene el ojo de águila sin miedo al que desafía. Prefiero coger el camino de espina. Mi mente llega más allá de lo que tú te imaginas. Galladito en un esquino. Observando la gente como camina. Solamente el despierto se fija. People walking. I do that a lot. Encanta people walking. People watching. People watching. Siéntate. Y mira. Observa. ¿Quién gana la guerra que pone la regla? ¿Tú crees que esa cultura es tuya? Dale para atrás y imagina. ¿Quiere hablar mierda y está la letrina? ¿Y que la peste te siga? ¿Tú quieres hablar mierda? ¿Tú dices que sabes? ¿Tú lo que estás hablando? Oye, ahí está la letrina. Ahí está toda la gente que te puede decir. Sí, todo lo que tú dices, ¿verdad? Oye, hay seguidores de todo tipo. Tú te pones a hablar mierda y va a haber una persona que va a decir que sí contigo. ¿Tú entiendes? Tú esa mierda, esa gente que lo que tienen es mierda en su cerebro, te van a seguir. Entonces tú puedes hablar mierda si tú quieras. Porque tú vas a tener tu letrina. Y entonces que la peste, que son los gentes que... Esa gente te pueden seguir. ¡Y hablo! ¡Qué duro! El ser humano se deja llevar de la influencia. Para ustedes, los que tienen, para muchos, los que tienen más visitas en la música, vamos a hablar de la música, son los mejores. Los que hacen más bulla son los mejores. Los que tienen más visitas son los mejores. Los que hablan más son los mejores. Influencia. Este te dice, dice, no, este tigre es duro. Ese ya dice que es duro para ti. En todo, en todo, en todo, en todo. La gente no se puede influir tanto, señores. Dime cuántos siglos tienen que pasar para que tú le llegue al mensaje. Dime cuántos siglos tienen que pasar para que tú te montes en la nave. Él ha incrementado el conocimiento, ha incrementado el dolor. Desapointmento para mañana. Nace solo y muere solo. Hubo un tiempo que a los sabios le llamaban locos. Hubo un tiempo que a los sabios le llamaban locos. Y ahí puso la foto de Amber Einstein. Ay, mi madre. Qué duro. De imaginación son muy pocos. Con la boca abierta quedaste en la foto. Cuando supiste que yo soy el piloto. Mira. Mira ahí, ahí puso una foto de él. Es esa hueso. Diste que yo soy. Míralo ahí. El piloto. Mira cómo te provoca un concorso. Mientras te burlabas. Yo estaba observando cómo es que funciona el negocio. A mí no me llame tu socio. Observa la narración. Nueva manera de infiltrar la nación. Te dije que preste atención. O sea, una invasión. De naturaleza, we're savages. Carnívoros somos with cannabis. Uh, uh. Este tigre tiene demasiado... Diablo, loco. Qué duro este tigre. Disculpe, disculpe. Que tigre es duro, man. Te dije que preste atención. O sea, una invasión. De naturaleza, we're savages. Carnívoros somos with cannabis. La vida no tiene protagonistas. Communities begin communists. En la vida no hay protagonista. Oye, oye, oye lo que dijo el tigre. En la vida no hay protagonista. Lo único que tenemos que es 100% es la muerte. En la vida no hay protagonista. Ya, qué duro este tigre. Vamos a darle de nuevo. Oye, 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 una invasión. De naturaleza, we're savages. Carnívoros somos with cannabis. La vida no tiene protagonistas. Communities begin communists. Te noto con miedo, you're panicking. Mmm, te noto con miedo, you're panicking. Fristado, oh, sí, like a mannequin. I go away beyond like a pernickus. Estamos alto de antipromises. Estamos alto de antipromises. Politi... Estamos alto de... Promesas vacías. Be on like a pernickus. Estamos alto de antipromises. Estamos alto de antipromises. Politician making more policies. Everybody gets related to this. Una infección yet exists. Una infección. Los políticos haciendo más policies. Que esto es la regla y esto es la vaina. Y ahora estamos diciendo una... Ay, Dios mío. Cuando se habla de líderes grandes, soy un tycoon. Con la visión de un magnate gigante, llámame Typhoon. Líderes crean líderes, no crean pendejo ni títeres. La flecha quemado aquí le salió de la mano del quémero Silbert. Le salió de la mano del quémero Silbert. Qué duro. Los años a ti te silben si todavía tu mente vive en Kindle. Perro que ladra, no muerde porque fue traicionado por su emoción. La vida no viene con un guión. Tú eres el arquitecto de tu visión. Ya lo sabe, mi hermano. Ahí está repitiendo su primera estrofa. Deja montarte una pila. El que te diga que sabe, está hablando mentira. Pues esos libros en tu mochila te enseñan a ser un esclavo en la vida. Bien larga la fila. ¿Y dónde estará la salida de por qué se acabe la vida? Ay, mi madre. Qué duro este tíger. Yo creo que ahí se acabó. Ahí se acabó. Ey, diablo. Qué video tan duro, tan duro. Oye, faltan 32 segundos. Yo sé que ya se terminó el video. Pero yo quiero saber qué va a pasar esos 32 segundos. Vamos a ver. .0000000001% Esta tigre esta como un Illuminati shit right now El final Mierda Que duro Me encantó este video Me encantó el video Muchísimo Me encantó la canción Espero de nuevo que les haya gustado a ustedes Gracias de nuevo Por ver mi video Por favor denle like Suscríbanse, comenten Y vayan a ver el video original Y gracias de nuevo por sumarse Su momentico Para poner atención A lo que yo estoy Poniendo allá en el aire Así que de nuevo Suscríbanse, mi nombre es Carlos Y gracias por estar aquí Me quite Gracias por ver el video Gracias por ver el video